Tú has participado en algún atraco como esos jóvenes. Tú has participado con él. Sí, yo he adoptado en un momento en dos años. ¿Cuál es el dolor de cabo? ¿Eh? ¿Cuál es el dolor de cabo? A Grecia y San Mariano de la Chena. ¿Qué tú le dirías a Grecia en estos momentos? No, díganme usted. No, perdón. No, no te lo digo. Es un bobo. Es un bobo. ¿Por qué no te había entregado a las autoridades? Porque en verdad tenía miedo en verdad que me hicieran un daño en verdad. ¿Usted me entiende? Porque vea, el día que mataron como anda una policía, ¿usted me entiende? Vea, mataron dos amiguitos míos. ¿Cuáles son esos? Uno que se llama Muriel y el otro dicen que era. ¿Para primera vez que tú te ves involucrado? Sí, primera vez porque yo nunca había tenido casos así. Este grupo que ya la policía apresó, tú lo conocías, son amigos tuyos. Sí, son amigos míos, son de Ibarra, que yo los conozco, ¿usted me entiende? Ok, si tienes algún mensaje que decirle a la sociedad ahora mismo, ¿esta es la oportunidad? ¿Usted me entiende? No, que sea la justicia, ¿usted me entiende? Sí, aquí estamos para pagar el periodo debo, ¿usted me entiende? ¿Cuál es el nombre tuyo? El Antonio Rodríguez. Estamos aquí entregándolo, yo me decidí entregarlo con el padre. Si él tiene un delito y lo hizo, que pase por él. Si él no es culpable, sabemos que tienen que hacer el proceso. Le damos gracias al señor que él vino, tomó sus decisiones. Estamos aquí, padre como responsable, yo. Nadie lo capturó, yo mismo le coné para traerlo. Y lo estamos entregando aquí, sano y salvo. ¿Ustedes quieren ver? Vamos a verlo como está, ver. Ningún raguño, ni nada, ni nada. No, 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 yo soy la madrata, yo fui que lo crié. Sí. De aquí para el palacio, sin ponerle la mano y sin darle golpe. Lo entregamos sano y salvo y sin nada en el cuerpo. Espero que no le pasen en el camino, se lo llevan sano y salvo. ¿Tú le pides que se le recibe su dignidad física? Claro, que lo entreguen sano y salvo. ¿Qué tú eres de joven? ¿Qué tú eres? Hermana, yo espero que lo entreguen sano y salvo. Quiero agradecer a Jocelyn, a Jacqueline, que fuera el intermedio para que ese joven viniera y se presentara. Nosotros, como garante de los derechos ciudadanos e individual a la persona, le garantizamos que en ningún momento le serán violentados sus derechos constitucionales ni derecho que establece nuestra ley, así como el procedimiento. Creemos que es una buena medida que él ha tomado conjuntamente con su padre, la cual agradecemos porque con esto ellos pueden insertarse al bien. Ahí tenemos en el recinto de la fe que pueden aprender oficio técnico y así salir siendo hombres de bien para la sociedad. Esperamos que así sea, son jovencitos y que aporten cada día más y sean ejemplo para su familia. ¿Qué tú tienes que decir con relación a todo esto, estas acusaciones que te están haciendo? Yo le pido disculpas al ministerio y a todo lo que yo le he hecho mal. Y a Cris Nisay puede también ayudarnos, que él sabe que le devuelvió todo. Y uno no mataba a nadie también, pues y de crímen de ahí buscándonos así, de mala manera. Y ya, eso es. ¿Cómo han sido estos días para ti luego de tú saber que la policía te anda buscando? Ay, porque yo no puedo ni comer ni nada. Que todo el mundo llamándome, que me entregue, que me van a matar. Y yo tengo por mi vida. ¿Estás arrepentido por esto? Claro. ¿Qué tú harías si se te diera la oportunidad de volver a la sociedad? ¿Qué harías? No hacer lo malo y trabajar para estar bien con mi familia. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Luis Andrés Valga Rosario. Ok, pero me dice que te sientes arrepentido. Claro, me siento arrepentido. No, ese es el proceso, ese es el proceso, ese es el proceso, ese es el proceso. No, pero yo no mataba a nadie. Está de tranquila, mami, la mamá fue el día. Mire, mire, eso lo han pedido dos casos. La China y Cris Nisay. La China y Cris Nisay, el Cris Nisay ya lo devuelvió todo, ¿qué sabe? Lo de la China no se debe muy bien, que era 20 mil pesos que había. ¿Solamente tiene esos dos casos? Esos dos casos, ya, yo no mataba a nadie. Esta mañana yo recibí una llamada de su madre, la señora Charo, donde ella estaba trabajando y me pidió que la acompañara a entregar a su hijo, que había tomado la decisión. Y como ciudadana y representante del país, entonces decidí venir con ella, acompañar y acompañar al joven. No sé lo que el niño ha hecho, no sé en qué está involucrado, lo que sí sé que a confianza de su madre estoy aquí. Porque temo por la vida de él, que me lo vayan a matar en la calle, que él salga y yo recibir una noticia que no quiero recibir. Por eso hemos tomado la decisión de entregarlo sano y salvo, que tenga que pagar por sus errores, que pague, pero no que me lo maltrate. ¿Qué te ha dicho él? ¿Qué va a cambiar, que quiere ser una persona buena en la sociedad? ¿O qué es tu nombre? Charo Rosario. Le doy las gracias a la diputada de Tami Colón, así como también a la señora Charo, su madre, y a él mismo por haber tomado una decisión inteligente. Porque realmente, después de que los hechos ocurren, nosotros como Policía Nacional, lo que tenemos que tratar es resolverlo. Y de la mejor forma posible, se les garantizarán todos sus derechos constitucionales y personales de las personas.